Estamos aquí con el contador de la luz y vamos a describir un poco lo que es un contador de luz. Aquí tenemos el puerto óptico donde el inspector de la luz viene aquí y se conecta con el PDA y lee todo lo que es el aparato en sí. Luego tenemos aquí una luz LED que nos indica si va a más velocidad, nos indica sobre todo el consumo de esos kilovatios por hora. Si va más lenta, pues el consumo es más lento. Si se queda fija, quiere decir que se ha apagado todas las luces de casa y por lo tanto se quedaría fija. Bien, aquí tenemos el teléfono. El teléfono nos indica que está conectado a la compañía de suministro. Si hace intermitencia, el teléfono es que la compañía está leyendo al momento la lectura. Y aquí son 7611 kilovatios por hora. Aquí 1.18 significa básicamente que no tenemos contratado tarifa de valle, sino que tenemos una tarifa normal, una tarifa normal y corriente. Este contador de la luz solamente tiene un botón, que es este. Este es el único botón que tiene el contador automático conectado a la compañía de suministro. Si queremos quitar lo que es la luz, esta, queremos dejarla apagada, lo que hay que hacer es conectamos al botón de forma permanente hasta que nos sale modo lectura. Cuando nos sale modo lectura, le apretamos otra vez al botón, nos sale L1, tenemos que pasar a L4, le damos a L4 hasta que nos sale información. Luego apretamos fijo otra vez el botón para que nos aparezca L40. Le damos 4 veces a pasar a L44. Una vez que tenemos L44 que aparece LED, dejamos otra vez el botón fijo. Aparece 010, OFF. Esto lo dejamos, pero lo pasamos a 010, 2. Mamá, me has hecho equivocar. Atrás, 010, OFF. Le damos una vez y pasa a 010, 1, encendido. Encendido quiere decir que el LED está encendido. Con lo cual le damos una vez y pasamos atrás. Vaya, tiramos atrás, es 010, 0, le damos una vez, 010, 1, encendido, quiere decir que el LED está encendido. Lo dejamos apretado el botón hasta que pasa a OFF. Cuando pasa a OFF significa que el LED está apagado. Lo dejamos así y esto volverá, lo que es la pantalla, volverá a su estado normal y corriente. No implica nada dejarlo apagado. Lo que implica es que nos ahorramos 3 euros al año. Dejando el LED apagado, nos ahorramos 3 euros al año. También, si no lo sabemos hacer, lo que acabo de indicaros, podéis llamar a la compañía de luz y gratuitamente os apagarán la LED. ¿De acuerdo? Y hasta aquí, nada más.